Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Todos los martes de 23 a 24 tenés una cita con la Banda Roja que te cruza el alma Banda Roja Millonaria con la conducción de Daniel Cairo y la participación de Juan Manuel Tucci Verónica Drigailo Luciano Castañares y gran equipo por Ecomedios AM 1220 ¡Sumate! ¡Vamos a ganar! ¡Estás hinchada que te sigue! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo le va a los hinchas de River? ¿Nos extrañaron? Seguramente. Aquí estamos para compartir esta hora con algunos de los integrantes de Banda Roja Millonaria otros ausentes con aviso otros sin aviso pero bueno, no importa somos varios los que vamos a estar en el micrófono para compartir esta hora de cara al partido que mañana tendrá River con Fortaleza no nos vamos a olvidar no nos vamos a olvidar de hablar de el gran triunfo que tuvo frente a Argentinos más allá de haberla pasado mal en varios momentos del partido porque Argentinos fue un rival muy digno muy digno de lo mejor que ha venido en el Monumental en los últimos tiempos y este en algún momento mereció más que el empate pero River es River River se hace respetar y le ganó un partido bravísimo al bicho y ahora vamos por los brasileros porque siempre jugar contra un equipo brasileño para River es un gran desafío más allá de haber eliminado en los últimos tiempos al Cruzeiro y también al Gremio por ejemplo no pudo con el Atlético Mineiro y bueno no pudo con Flamengo más allá de que no fue en la cancha de River la final de la Copa de River siempre jugar con un equipo brasileño trae sus riesgos y hay que afrontar el compromiso como un verdadero partido de Copa Libertaria no me cabe ninguna duda que Gallardo en este momento en la concentración del Monumental hoy estuve retirando credenciales y me quedé un rato para ver si llegaban los jugadores no lo hicieron en el rato que estuve yo lo hacían después para permanecer en la concentración y sabe muy bien Gallardo que más allá de que Fortaleza no sea uno de los grandes equipos brasileños de la historia si lo es de este momento ¿por qué? porque se clasificó en el Libertadores ganó últimamente el torneo estadual lo dirige un argentino que es Bojboda juega un argentino que es Romero que tuvo a maltraer a River también en aquel partido tan importante de la Copa Libertadores que River le ganó Independiente pero seguramente mañana vamos a tener mucho para para desandar igual que que esta noche querido Luciano Castañeres ¿cómo te va? Daniel el placer de siempre de estar aquí haciendo Banda Roja Millonaria hay mucho para hablar hay mucho para informar un poco para debatir también de lo que ha dejado y lo que vendrá sobre todo para River partido mañana que a priori es el más exigente que debería tener River en esta fase de grupos un equipo brasileño que ha sido revelación en el último brasileirao pero que no ha arrancado de buena manera en esta edición del campeonato local y así tampoco le ha sucedido en su debut en la Copa Libertadores en Chile ante Colo Colo así que vamos a hablar de River y también del rival que va a tener que enfrentar mañana River en el Monumental con la particularidad ahora seguramente nos va a estar brindando más detalles pero que vuelven los visitantes vuelven los visitantes y el Monumental va a estar repleto como lo viene haciendo en cada uno de los compromisos de este año pero con esa cuota de color esa cuota de folclore un puñadito de la hinchada visitante y obviamente más del 95% la gente de River alentando al equipo bien Luchito cuando bueno está ganando Independiente que es toda una novedad ¿no? por Copa Sudamericana 2 a 0 frente al equipo de Paraguay a Caballero y también están jugando otros equipos argentinos la saludo ya a ver Rodrigailo con mucha información del millonario con un equipo que tuvo o que tiene algunas bajas que no está confirmado para mañana con la recuperación de rojas y muchas cosas que nos va a seguir contando Vero ¿cómo te va? ¿qué tal Dani? buenas noches para vos buenas noches para todos bueno empezamos por rojas en principio le iban a dar en el taller finalmente se decidió que no le siguieron haciendo estudios para mayor tranquilidad por ahora todo normal no se complicó nada no todo está dentro de los parámetros normales y de no mediar ningún inconveniente mañana sí tendrá la alta médica y la idea del jugador es ir a ser parte de la recuperación en Paraguay claro lo evaluará con los médicos si es factible que pueda viajar cuando y si realmente vale la pena por el tiempo que pueda estar en Paraguay recuperándose porque después va a tener que venir aquí a Argentina a trabajar con el grupo de quinesiólogos de River sí quizás unos días le vengan bien o algunas semanas hasta que le den digamos la posibilidad de hacer la recuperación física para estar con su familia ¿no? sí esa es la idea en principio descartar cualquier problema que pueda haber de la parte cardíaca que era lo que más preocupaba claro pero le siguieron haciendo estudios que me parece perfecto que le hagan todo lo que tengan que hacer porque son fue algo realmente grave no es una pagada lo que le pasó de hecho si estuvo tantos días internado cuatro días internado es porque la cosa fue grave así que bueno esperemos que mañana esté todo bien y que pueda irse a recuperar a Paraguay con su familia y que pueda volver lo malo antes posible no antes de cuatro meses yo creo que debe ser por precaución también se encendieron las alarmas por algo que se detectó que sufrió lamentablemente Robert Rojas y para no dejar nada ligado al azar bien por los médicos a cargo Pedro Hansen en un ratito seguramente vamos a escuchar el testimonio del médico cabecera del plantel profesional de River pero me parece muy bien ¿no? tener cautela no apresurarse porque al fin y al cabo Robert Rojas va a tener una larga recuperación entonces ¿por qué no? chequear absolutamente todo hasta el último detalle y seguir un control diario si se puede hasta ratificar ¿no? que eso fue una excepción o que puede llegar a tener algún inconveniente pensándolo a futuro la noche la noche de hoy si fue para más que nada para una cuestión de precaución para tenerlo monitoreado esta noche y ver cómo evoluciona ya los estudios ya se dieron a conocer no hay nada normal el jugador está bien está lúcido acompañado por ustedes queridos y Gallardo lo fue a visitar también el domingo después del partido después de la conferencia de prensa se fue hasta la clínica de la Trinidad de San Isidro para visitarlo sus compañeros están en permanente contacto vía whatsapp así que todos demostrándole su cariño como lo hizo Juanfer Quintero cuando hizo el gol y marcó la camiseta número 2 dedicándole el gol y todos le dedicaban el triunfo a él así que me parece que es importante remarcar que ya está bien que fue nada más que un susto y que ojalá se recupere lo antes posible para poder volver a jugar en Río que Río lo necesita cuando llegábamos al Monumental nos enterábamos de o un día antes ¿no? de de la lesión de Londoño del COVID de de Paradela y en el partido el desgarro de Barco que termina saliendo sumado a lo de Paraguayo Rojo o sea cuatro lesionados en pocos días tres y uno con COVID Paradela ya tiene alta médica pero prácticamente no se entrenó así que quedó fuera de la lista de concentrados no fue así no se procedió de la misma manera que con Pablo Díaz porque Pablo Díaz con un solo entrenamiento jugó de titular pero bueno es titular y lo necesitaban claro en caso de Paradela hay más recambio y tampoco es un jugador titular e indispensable para el equipo así que van a esperar y lo van a dejar seguramente para para que juegue el próximo domingo frente a Anfield el muñeco dijo yo le presté siempre le presto mucha atención a lo que dicen las conferencias antes y después de los partidos y dijo yo creo o estoy convencido de que el equipo brasileño va a venir a proponer un juego directo va a venir a proponer un juego no replegándose porque es su estilo y me parece que está pensando el partido de esa forma como que sabe o piensa o está casi convencido de que el rival va a jugar como lo hizo por ejemplo Argentinos Juniors o como lo hizo Racing en su segundo tiempo que no va a ser un rival que especule tirándose atrás y dejando que el River le maneje todo el partido si habló mucho de eso de cómo va a venir el equipo brasileño diciendo que es un partido difícil duro también remarcó lo que jugó Argentinos el planteo que hizo Argentinos fue muy generoso con los elogios hacia el equipo de Gabriel Milito cosa merecida porque realmente fue un partidazo y se jugó de igual a igual no hay muchos equipos que se planten así en el Monumental y para jugar mañana va a poner yo creo que lo mejor que tiene va a ser variantes nuevamente pero creo que mañana así van a ir los titulares Armani Herrera Díaz Martínez Casco me parece que son los cinco en el fondo Simón Enzo Pérez Enzo Fernández De La Cruz y Matías Suárez y Julián Álvarez eso si quiere mantener los dos delanteros que puso ahora la otra alternativa que tiene es ponerlo Hanford Quintero de entrada también y no y no Suárez y sacarlo a Matías Suárez no creo como anduvo Suárez el otro día y yo creo que lo sacó también pensando en este partido porque venía de sumar un puñado de minutos en Perú ante Alianza Lima convirtió jugó 45 minutos de titular yo Gallardo jamás hace cambios a los 40 jamás no casi nunca a los 45 minutos pero yo decía en la transmisión que creía que Suárez iba a jugar 45 minutos y jugó 45 minutos no quiso exponerlo más River estaba ganando el partido y estuvo muy bien pensando en la titularidad seguramente de mañana junto a Julián Álvarez en el ataque yo consulté y me dijeron dos argumentos me dieron uno lo quieren llevar de a poco dos que días previos y en las horas previas al partido había tenido un leve estado gripal Suárez Matías Suárez si lo comentó Gallardo que había estado con un problema gripal pero que lo probaron a último momento que se levantó bien el día del partido y por eso decidieron incluirlo eso lo comentó Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa la idea es llevarlo de a poco porque en algún momento tuvo alguna molestia en su rodilla en la rodilla operada y le costó volver tuvo de hecho que quedarse afuera otro partido entonces me parece que la idea es esa por eso va sumando minutos de a poco para que pueda afianzarse lo más pronto posible porque es otro jugador también importante en la estructura de River ya también lo remarcó Gallardo teniendo los Suárez tiene que ponerlo como junto a Julián Álvarez poniendo dos delanteos bien entonces ahí delineamos el equipo titular y los otros concentrados quienes son los de siempre es Centurión Maidana Pinola Mamana Gucurini Padera queda afuera Tomás Pochettino lo estoy diciendo de memoria a ver yo lo repaso que tengo acá la lista de convocados Centurión son 22 correcto Centurión Maidana Pinola González Pires Mamana Gómez Zuculini Quintero Palavecino Pochettino y Romero esos serían los que quedarían en el banco de los suplentes si Marcelo Gallardo decide poner como titulares al equipo que recién dábamos como tentativo que probablemente así sea si yo creo que si que da toda la sensación de que va a jugar de esa manera le dejo a Biel una puerta Quintero porque lo vi que mejoró respecto del partido con defensa y justicia mostró un nivel superior me parece que también físicamente se lo vio mejor por eso le dejo la puerta abierta de que quizás lo puedan llegar a poner de entrada y sacar a Matías Suárez que ya ha guardado para el segundo tiempo también lo puede jugar así pero no no me quiero olvidar que Gallardo dijo que hay jugadores que salen mejor del banco y lo nombró a Juanfer mañana más allá del lleno total que habitualmente tiene River mañana es un partido distinto porque bueno hay 4.000 entradas para los brasileños que me cuentan las han agotado o sea vienen 4.000 hinchas claro 4.000 hinchas del equipo brasileño del Fortaleza que bueno esto es normal porque Copa Libertadores o sea con Mebol no se rige por los reglamentos de la AFA que no se puede acudir el público visitante la Copa Libertadores si pasa y bueno el equipo brasileño viene ocupando todos sus lugares van a tener un lugar especial en la tribuna centenario son 4.000 entradas que se agotaron rápidamente así como los hinchas de River hablando de entradas agotadas va a ser el sexto partido que agotan las entradas hasta allá no había nada más para el partido de mañana sí y bueno o sea que va a tener un fuerte respaldo desde la parte alta que el equipo brasileño y no creo que después River ocupe 4.000 lugares allá en Fortaleza el otro día en Perú no sé al final cuántos hinchas de River desde la Argentina viajaron porque por ahí había también argentinos viviendo en Perú ¿no? sí puede ser teniendo en cuenta también lo controvertido que fue este partido con todo lo que estaba viviendo Perú lo bueno es que hablando de público visitante sorprende Córdoba dándole lugar a que River lleve hasta 10.000 hinchas el miércoles próximo cuando se vaya a jugar el partido en el Kempes por la Liga sí el presidente estaba haciendo las gestiones del presidente de Talleres no recuerdo el nombre perdón Andrés Fácil Talleres que perdió perdió con Flamengo 3 a 1 su partido de Copa Libertadores sí estaba haciendo todo lo posible para que River pueda llevar 10.000 personas al Kempes el partido del próximo miércoles 20 a las 7 de la tarde necesita plata fácil entonces dice que vengan 10.000 hinchas de River así facturamos el tema me atrevo a decir hay que llenarla esta cancha claro la llena Talleres sí me atrevo a decir esto muy contentos los dirigentes de River con esta historia no deben estar porque saben que con este problema que aparece también con la barra donde ahora vamos a hablar seguramente de detenciones que va a haber o pedidos de detenciones por los incidentes de los últimos tiempos digo trasladar no digo 10.000 porque hay muchos hinchas de River en Córdoba que van a ir directamente desde Córdoba pero no sé 4.000 o 5.000 o los que viajen de Buenos Aires que pueden ser de distintas facciones de las distintas barras ¿no? es todo un tema sí teniendo en cuenta los antecedentes de los barros y teniendo en cuenta que este fin de semana volvieron a generar problemas que fueron detenidos con armas blancas armas de fuego drogas y entradas no sé quién le da las entradas porque eran todos personas que tenían derecho de admisión que no pueden entrar al club acá lo encontré pedirán la presión preventiva para los líderes de los borrachos del tablón Héctor Cabernagodoy y Emiliano Nicolás D'Amico cabecilla del grupo están detenidos desde el domingo en la previa del juego con argentinos por la fecha no es en la liga profesional fueron detenidos 235 miembros de los borrachos del tablón de las cuales ya fueron liberados 146 y queda el resto para declaración le van a tomar declaración indagatoria lo que busca la justicia es digamos que se verifique que es una asociación ilícita para que no puedan ir más directamente para que esto se termine de una buena vez acá veo elementos secuestrados está la foto ayúdame Lucho acá hay fajas que más carnés son carnés esos ¿no? sí hay cuchillos armas blancas claro fajas de esas que se usan en los penales carcelarios y bueno todos elementos que la gente normal no lleva bengalas bengalas también y estupefacientes completito sí bengalas y estupefacientes y bueno con todo eso tienen como para hacer una causa ¿no? sí se está buscando bueno ya por eso intervinieron los jueces y los fiscales para tratar de probar justamente que es una asociación ilícita a los borrachos de tablón y de alguna manera evitar todos los domingos tener que estar detrás de ellos porque más allá que tienen derecho a admisión y no pueden entrar a la cancha están todo el tiempo buscando la forma de hacerlo alguien le da los carnés alguien le da las entradas me parece que la investigación también tiene que ir por ese lado porque si van a la cancha era para entrar no para quedarse afuera seguro bueno ¿qué nos queda? lo pasamos por alto rapidito pero hay que tener en cuenta que por tres semanas no va a estar ese aquí el barco no dijimos que está desgarrado pero bueno no dijimos que no en la misma zona que se había lesionado la otra vez que tuvo una fatiga muscular sino que es en el isquiotibial derecho claro bíceps femoral de la pierna derecha anteriormente había sido en el isquiotibial de la pierna izquierda de la pierna izquierda va a tener tres cuatro semanas de recuperación una baja importante porque la verdad que estaba jugando muy bien era una de las figuras le habían encontrado la posición en esa suerte de engancho media punta Río al pie de un jugador importante también más allá de lo de Rojas y lo de Fabián Londoño bueno Vero nada más entonces no nada más el equipo ya lo dimos repitámoslo a ver para los hinchas de River que van a ir mañana a la cancha y los que nos van a escuchar por nuestra aplicación del Radio Fútbol Club vamos a estar hay que bajársela desde los distintos celulares por el Play Store y también por el YouTube Banda Roja Millonaria vamos a estar transmitiendo mañana desde las 20.30 en la cancha de River el equipo entonces Armani Herrera Paulo Díaz Martínez y Casco Simón Enzo Pérez Enzo Fernández Nicolás de la Cruz Matías Suárez y Julián Álvarez muy bien a descansar pero mañana nos encontramos en la cancha fuerte abrazo besos hasta mañana para todos chao 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 Gracias Vamos la radio Somos tu voz Vamos con ECO Siempre la verdad y la mejor información Información Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Seco Cola, ¿la probaste? Ah, bueno Probala 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 Seco Cola, probala y compara Seco Neumáticos Jan Bruni SRL Cuando cambie sus neumáticos, cámbielos en Jan Bruni SRL Mecánica Ligera Llantas, alineación y balanceo Avenida San Martín y José Cuba, Capital En Munro, Grupo Melillo Revise su auto con nosotros Mecánica en general, frenos Fleming, 2404, Munro Los viernes a las 22 horas Fórmula Fútbol Por América Sports, Canal 115 De Cablevisión Con la conducción de Daniel Cairo Y la participación de Pablo D'Angelo Y Juan Manuel Tucci ¿Estás buscando ese delicado equilibrio Entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? Eso es Bio Balance Un agua saborizada muy refrescante Deliciosamente baja en calorías Bio Balance Encontraste tu equilibrio Calidad Seco Cortinas Metálicas Cortinas Metálicas Faber Automatización de portones corredizos Levadizos Pivotantes Fabricación e instalación 0220-4774-485 Cortinas Arroba Faber Punto com Punto ar Somos Comunidad River Espacio político que lidera Matías Barreiro Conocenos Somos Comunidad River Bien Para completar un poco Lo que es la información De la lesión de Rojas De lo que le pasó Con el espasmo Más allá de la lesión De la fractura El domingo Habló el doctor de River Pedro Hansen Y vale la pena escucharlo Primero Hablando de cómo Bueno Se lo notó a Rojas En la parte hospitalaria Cuando tuvo El problemita del espasmo Escuchamos la primera parte Después de público conocimiento Después de la lesión que tuvo en Perú Ahí tuvimos que evaluarlo Se evaluó la magnitud del daño Donde se determinó Que tenía una fractura tibia y peroné Posteriormente Volvimos para acá Pudimos hacer el tratamiento inicial Inmovilizando la fractura Y poniendo las condiciones Para poder traerlo para acá Dado que el cuadro que tenía Implicaba una resolución quirúrgica Obviamente una fractura de pierna Es una urgencia quirúrgica Y bueno Posteriormente que estuvimos en Buenos Aires Se programó todo Para poder hacerlo lo más rápido posible Robert se internó El día sábado por la mañana Se hicieron todas las evaluaciones Prequirúrgicas pertinentes Que le dieron satisfactores Como para poder hacer el procedimiento Se realizó el procedimiento En total normalidad Y bueno Posteriormente quedó En control en el sanatorio Hasta que Unas horas después Nosotros estamos acá en el entrenamiento Nos avisaron de la descompensación Llegamos a Obviamente tuvimos que Trasladarnos al sanatorio Donde por suerte Cuando llegamos Lo vimos que estaba compensado Había sido una situación Transitoria Pero Digna de estudio Y bueno Ahí el equipo de cardiólogos Lo está estudiando Y en virtud de todos los estudios Que le hicieron Determinaron que Había padecido Un espasmo coronario Que generó todo este cuadro Igualmente Dada las características del caso Es un cuadro A tener Cuidado Y necesita Y amerita Un control cultivo importante Para poder determinar bien Los motivos O si hay motivos Que puedan llegar a generar Que esto Se vuelva a repetir O no Entonces Ahora está en manos Del equipo de cardiología En sanatorio Que están haciendo Todos los estudios pertinentes Como para poder Determinar La magnitud De la situación Hasta poder Mandarlo a casa Con tranquilidad Bueno Esto era la primera parte De lo que hablaba Pedro Hansin El domingo Cuando se pensaba Que En el día de ayer Quizás se le iba a dar El alta Y ahora habla Un poco también De lo que va a demandar La recuperación Y como va a ser Todo el proceso Posoperatorio Como médico Obviamente Que esto seguramente Te fijarás Como lo viste a él Sé que está acompañado Por la mujer De hecho la mujer Ha publicado una foto Donde a él se lo ve bien Con el celular Un poco de esto Que decías Que está lúcido Es que él Transcurrió Todo el día El procedimiento Quirúrgico Y el posoperatorio Inmediato En muy buen estado De ánimo Inclusive Y esto fue Un evento abrupto Que se presentó Varias horas Después de haber Terminado el procedimiento Y ya nos habíamos retirado Después de ahí Nosotros lo volvimos a ver Y ya estaba bien Nuevamente Pero Toda la atención primaria Gracias a Dios Fue dentro del sanatorio Y Gracias a Dios También Él está bien Y compensado Lo que hay que seguir Haciendo ahora Es evaluar La magnitud del cuadro Para ver Cómo sigue esto Y cuándo lo pueden mandar a casa Bueno Justamente eso Pensar en los próximos días No hace falta plazo Obviamente Porque esto es muy delicado Por supuesto Pero Pensar en lo que viene Pensar primero Me imagino en controlarlo Que él pueda irse a su domicilio Y a partir de ahí A partir de ahí Bien digo Ver Más adelante Tranquilo La evolución Y los nuevos análisis Bueno Acá tenemos Dos temas A diferenciar Digamos El tema Ortopédico De la fractura de pierna Y el tema Cardiógico Que sigue por otro canal En manos de los cardiólogos Una cosa Transcurre por un carril Y la otra Pero las dos Van a llevar tiempos Hasta poder determinar Que está todo superado Bueno Ahí está La claridad del doctor Hansen Que era necesario Que apareciera Con toda la explicación Para que la gente Sepa En realidad No solo lo que había pasado Con la fractura Sino con la descompensación Si A falta de comunicado oficial Por parte del club Está bueno La palabra del doctor La máxima autoridad Tal cual Lo tenía que hacer Y lo hizo Y está muy bien Muy bien Bueno Estamos en nuestro programa Banda Roja Millonaria Nuestro Whatsapp Pueden escribirlo Si tenemos el Whatsapp Disponible Al 1130376895 1130376895 Como el querido Quique Que nos está escuchando En su laburo Y mandándonos saludos Vamos a charlar Con un gran jugador De River Un mejor persona Que siempre que lo Llamamos Está Que además Trabaja Como coordinador En las divisiones Menores De River Siempre lo ha hecho Y lo sigue haciendo Que es el querido Jorge Tapón Gordillo Jorge, soy Daniel Cairo ¿Cómo te va? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo están? Bien Recién escuchando Al médico de River La declaración Que hizo el domingo ¿No? Y esperando que Que puedan darle El alta a Rojitas Que la verdad Quiero tu opinión Para mí fue Una patada criminal ¿No? La del peruano Algunos dicen No, no fue de mala leche No lo quiso quebrar Pero le fue Y le pegó Tres patadas ¿No? Y lo dejó Tirado ahí Este Con una lesión grave Jorge Sí Una jugada desafortunada Creo yo Innecesaria Que no, no Sí Ya había terminado La jugada Por ahí Pues los enojos A veces Que llevan A A estas cosas ¿No? Que Por ahí Uno pensando Por ahí No pretendía Que pase eso Pero La patada existió Y bueno Y con esas consecuencias Yo De tu carrera No recuerdo Una lesión así Has tenido lesiones Pero una lesión De esta magnitud No, no es cierto No, no, no Sufría mucho Con los desgarros Yo tenía muchos Problemas Musculares Porque era Bastante Potente En corte Y por ahí A veces Eso me Llevaba A los desgarros Está bien Y ¿Y qué ¿Qué crees Que Puede estar Pasando por la cabeza De Rojas Como jugador Tiene miedo Un jugador Cuando tiene Una lesión así De cuánto Le va a llevar La recuperación Está confiado En su médico Pero ¿Qué pasa Por la cabeza? ¿Qué puede pasar Por la cabeza? Y A ver Lo que uno Cuando pasa algo así Sí, yo tuve fractura De metatarsiano Y tuve Un tiempo Largo Lo que uno Quiere hacer las cosas bien Para Una buena recuperación Como para volver Lo mejor posible ¿No? Yo creo que pasa por ahí Lo que uno La mejor predisposición Como para Hacer Todo bien Como para Cuando uno esté Ya Volver Lo más rápido Y Y lo mejor posible Y Y qué bien ¿No? Porque Hay que jugar En En La primera de River De titular Digo por el Chico Herrera Reemplazándolo a Rojas Y encima Le toca hacer un gol Y jugar un buen partido Eh El otro día Frente Argentino ¿No? Y sí Esas son las cosas Que también Eh Cuando a uno Le toca entrar Y Y por algo así ¿No? Porque por ahí Uno siempre quiere entrar Porque Porque por ahí No merecía Pero El este Aprovechar la oportunidad De darse Darle justo La posibilidad Y hacer un gol Siempre A uno es un Aliciente más Entonces Entra con la cabeza Para lo que viene Va a estar Bárbaro Y eso es Es fundamental Es fundamental ¿No? Son Son los laterales De River Jorge Los titulares Y los dos Que ahora Les toca entrar Y alternar Eh Jugadores que Se destacan Por Por atacar Permanentemente ¿No? Quizás dejando Algunos huecos Atrás Como le pasó Alías Gómez Por ahí Por eso Tuvo que salir Este Porque Hay un afán De atacar Como les debe Indicar Marcelo Este Desde atrás Desde los laterales Que Que no pasa En todos los equipos Que vos tengas Los dos titulares Los dos suplentes Parecidos Todos en el juego Y si es Bueno Ya es alguna Es algo ya Que el equipo Lo pide En su momento Me acuerdo De tirar un centro En su En otro momento Angeleri Ha terminado Haciendo un gol Montiel Claro Con Palmeira Que no lo cobraron Sí Pero Es algo ya Que 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 el mismo equipo Te lo pide Y Y Porque Ya tiene una Una forma De jugar Que 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 eso te lleva A hacerlo ¿No? Atacar Atacar Bien arriba Con los laterales Antes Por ahí te decían Uno sube El otro No Ahora Van todos Ahora van todos Y eso Es el afán De mirar El arco Al contrario ¿No? ¿Qué tal Jorge? Lucho Castañares Te saluda Te quería consultar Bien Bien Muy bien Volviendo un poquito A lo de Rojas No a la lesión Puntualmente Sino más bien Al postpartido Contra Argentinos Juniors Y al postpartido También con Alianza Lima Que se vio Cómo le dolió Al grupo Esa lesión De un compañero Y luego en el triunfo Con Argentinos La dedicatoria Pero una dedicatoria Muy profunda Vos siempre Hacés hincapié En la humanidad En inculcar Sobre todo A los juveniles ¿Cuál es La herramienta Fundamental O de dónde parte Tanta unión En este plantel Profesional de River Que a priori Parece que es sincera Mira Yo veo que es un grupo Muy afianzado Y que Que eso Lo lleva A Hacer las cosas Como la vienen Haciendo Yo no No Es difícil Ver un grupo Por más que vayan Cambiando jugadores Que Que sea tan sólido Vos no No escuchás cosas Eh Eh Que no tenga que ver Con lo futbolístico Eh Por eso digo Que es un grupo Muy afianzado Un grupo Muy cerrado Muy serio Y eso también Lleva a lo otro A Al 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 cariño Que se tiene Entre ellos Eh Y cuando pasa algo así Afecta Seguro Cómo no va a afectar Si Si es un compañero Uno siempre quiere Que estén bien Y Y más cuando Saben que va a estar Mucho tiempo Sin jugar Entonces Eh Eso lleva Que A lo que pasó ¿No? Que Que todos Se Se Dedicar al triunfo Por Porque Eh Como dijeron recién Es un Un cariño Sincero ¿No? Uh Jorge Eh Estás este Trabajando En las divisiones De los más chiquitos Eh ¿En qué función Ahora Te toca? Si Estoy Eh Como Colaborando Con las tres categorías Chicas Con Séptima Cava Y Novena Estoy Hablo con los Entrenadores Con Con los Chicos También Participando En algunos Trabajos Cuando Ellos Me Necesitan Entonces Este año No me toca Dirigir Pero estoy Estoy Junto a los Entrenadores Y a los Jugadores Claro Para mí Es importante Tratar De 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 Dar un Poco La 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 Y Supervisados En este Caso También Por Hernán Díaz Que está Un poco Como Coordinador Claro Hernán Está Con Las tres Categorías Grandes Ah Él Hace lo mismo Que haces vos Pero con La categoría Grandes No Pero Los Coordinadores De Las tres Categorías Pepe Grieco En la Cuarta Quinta Sexta Y Román Raponi En En Séptima Octava Y novena Y Hernán Está como Supervisando Y yo estoy Colaborando Con Con La Trabajosa Está Bien Pero bueno Todos están Con alguna Función Además De los Técnicos Sebastián Pait Es el Coordinador General Sí El nuevo Coordinador General Y Dentro De lo Que vos Ves Ahí Abajo Siempre Hay chicos Que se Destacan Por Sobre Los Otros ¿Qué Ves A futuro De Los que Estás Mirando Vos Como Para Que Tengamos En Cuenta Y Siempre River Tiene Jugadores Que Uno Le ve Futuro Que uno cree Que por ahí El día de mañana Pueden llegar También están las sorpresas Porque Por ahí Muchos de jugadores Que por ahí No juegan Hoy En En Las categorías Digas Viste Que La más chica Está Afa y Liga Y Por ahí Algunos chicos Que no Les Toca Participar Por ahí En 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 Y Por ahí Después Terminan Llegando Por Por otro Camino Claro Claro Y Hay Hay sorpresas Y Siempre River Tiene Jugadores Como Para Esperar A Que Dengan Sorpresas Y Que Lleguen A La Primera ¿No? Y Pasa Y Seguirá Pasando Porque La verdad Que Este es Un Te sorprende La historia De River ¿No? Te sorprende O De haberlo visto Pues seguro Que lo viste En inferiores Te 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 se va a ir rápido, pero digo como viene el Mundial en noviembre yo me acuerdo de él, del negro Enrique compañero tuyo y que fue en los últimos dos meses o tres de la preparatoria para el 86 Viral dijo, no lo puedo dejar afuera y él no era de los jugadores que Viral ya tenía que habían hecho por ahí todo el trabajo y bueno, eso Fernández lo veo similar a aquel negro Enrique a ver esta categoría de jugadores después se abre un camino solo, ellos mismos y creo que los entrenadores al verlo como está y siempre tienen que tratar de ayudar a los que por ahí mejor están en ese momento y si mantiene este nivel es mejor como para tenerlo en cuenta yo lo observo en la cancha que a veces no es lo mismo que verlo por televisión y el pibe le pega de derecha le pega de zurda le pega de afuera va dentro del área o sea, es un tractor sí, y aparte también aprende porque también tiene al lado tiene alguien que por ahí le puede enseñar hay mucho claro, a Enzo entonces todo lo que todo lo que puede transmitirle Enzo Pérez y él él puede ir asumiendolo todo lo que lo que le pueda dar Enzo bueno, son los Enzo eso también le va a hacer mucho bien para no solamente para ahora sino para el futuro que tuvo que irse un año porque el muñeco lo manda justamente a adquirir minutos porque por ahí no lo veían en aquel momento y vuelve y parece como que jugó en río de toda la vida y sí bueno, pero aparte uno lo escucha hablar y muy seguro y le emociona también lo que quiera el club que eso es un poco también lo que uno siempre resalta de todos estos chicos seguro el cariño el amor que le tiene al club y eso eso es muy importante te consulto por otra de las joyitas si bien que le debe faltar para llegar a primera el diablito Claudio Echeverría que ha sufrido una lesión una fractura en una vértebra lumbar que tiene paso a su corta edad por la selección argentina sub-17 ¿qué características o en comparación con qué jugador de la historia de River de la actualidad de River lo podemos asemejar? Echeverry Echeverry sí el diablito Echeverry sí es un jugador de esos que tiene repentización te gambetea y mucho le pegarían a la pelota es un jugador para hoy es muy interesante el tema que vaya y siga creciendo de la forma que lo está haciendo ahora y manteniendo esa personalidad que tiene porque la verdad que de esos chicos que uno ve y es buen pibe y le gusta aprender más allá de las condiciones que lo tiene pero es un jugador de esos enganches típicos de River bárbaro Jorge pasamos por varios temas nos hablaste de jugadores juveniles bueno de tu visión desde el lugar que te toca estar en River de salud bien porque hablamos la otra vez me dijiste ya está todo superado sí sí por suerte bien las operaciones que tuve bien el COVID por suerte quedó atrás y bien bien la verdad que que en ese sentido bien y tratando de aportar como dijimos lo que uno ha aprendido de tantos años de fútbol y de tantos años también trabajando con chicos además vos sos uno de los 20 y pico de jugadores o 30 y pico porque el plantel son 30 y pico que ganó todo en River o sea no solamente en River Intercontinental que estás en ese selecto grupo que ojalá en algún momento se repita pero por ahora esa copa es aquella de ustedes único campeón en el mundo sí 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 tenemos la suerte de por ahí en ese momento poder poder ganar algo importante ¿no? y bueno ojalá que como decís vos que sea que pronto pueda pasar como para que toda la gente también tenga esa alegría esa alegría y los jugadores tengan también esa alegría que también se lo merecen ¿no? Totalmente Tapón a descansar ¿eh? Gracias Jorgito fuerte abrazo un fuerte abrazo para ustedes y gracias por el llamado Jorge Tapón Gordillo esta separación y ya hablamos con otro protagonista Bueno en la política de River la agrupación o no riverplatense que en su gran mayoría llega a ser la primera minoría en la comisión directiva más allá de que hubo una unión por supuesto la agrupación o no riverplatense que lideraba Carlos Trillo tiene un nuevo presidente ¿no? que es el querido Sergio Oñate que está del otro lado de la línea y que hoy nos cruzamos en River y digo después te llamo así le contás a los socios a la gente cómo queda ahora o no riverplatense Sergio ¿cómo estás? Hola Dani buenas noches ¿cómo andan? Bien bien bueno te toca encabezar a partir de ahora la agrupación o no riverplatense como presidente Correcto la verdad que es otro orgullo más otro honor más pasar a a encabezar una agrupación con tanta gente representada dentro del club hoy dentro de la comisión directiva que no podés tener otra cosa que no sea un orgullo y por supuesto la responsabilidad de mantener lo más alto posible lo que es que siempre ha caracterizado honor que es la gente que la compone y para eso vamos a trabajar bueno yo decía la base de además después de las uniones con Matías Barreiro y con su gente que llevaron a que ustedes se coloquen como la la minoría con tres vocales vos sos uno de ellos de la comisión directiva este en las últimas elecciones exactamente dani hemos hecho un frente que la verdad que ha hecho una dirección histórica hemos logrado ingresar como primer minoría con gente muy capaz con gente que está con muchas ganas de trabajar dentro del club lo está haciendo lo está demostrando nos gusta ser proactivos pero también debo reconocer y este es un párrafo aparte que esta nueva comisión directiva de River nos ha permitido no solo expresarnos sino también dar algunas ideas y eso es muy muy importante sobre todo pensando en lo que uno cree que nos moviliza todos que es lo mejor para River esto se lo he escuchado decir a vos ahora a varios de tus compañeros a Carlos Trillo y a varios de los muchachos que no pasaba por ahí tan así cuando Rodolfo no fue el presidente ¿no? Mirá no me ha tocado estar pero lo que uno escucha y uno hace la comparación con lo que sí me toca estar yo te puedo asegurar que el nivel de participación y el nivel de de temas que nos nos permiten entrometernos por decirlo de alguna forma es muy es muy alto es muy alto es muy amplio y uno se siente importante porque no es solamente levantar la mano y decir hay algo sino que te escuchan que hay un interés en que se presenten proyectos creo que coincidimos todo que el dividir no le sirve a River y el escucharnos mutuamente les hace un bien absoluto al club que es lo que todos queremos el otro día por ejemplo en este programa yo decía algo que el doctor Kieper un hombre de la política de River que ahora no participó en las elecciones criticaba el hecho de decir River de alguna manera da por muy poca plata su contrato al supermercado a más a Chango más este convenio porque en Europa se paga más que los 7 millones de dólares que River recibe que los 20 millones de dólares que River recibe por 7 años ¿cuál es la opinión de ustedes? de la minoría encabezada por vos por Lombraña por Matías Barreiro por Carlos yo creo que uno tiene que ser tiene que ser muy lógico en esto respeto mucho al doctor Kieper es un amigo pero en realidad uno no puede creo que tenemos muy claro que el nivel de ingresos que puede generar una publicidad en Europa es totalmente distinto y no es comparable con lo que uno puede generar en Argentina sumémosle que no hay una incomparable en Argentina nosotros antes de omitir una opinión hicimos un trabajito y agarramos los contratos cerrados lo más cercano posible que sería Brasil que tampoco es muy comparable porque vos estás hablando de un país que tiene 240 millones de personas y nosotros somos 40 y pico entonces es muy difícil establecer comparaciones igual intentamos y yo te digo que no estamos tan lejos de los valores que han cerrado Brasil y es más en algunos casos estamos por encima de los que han cerrado algunos clubes importantes de Brasil así que yo no lo veo como un valor bajo todo lo contrario me parece que es totalmente lógico que por supuesto puede ser mejorable a futuro y conversable desde ya pero no lo veo como un nivel bajo seguro y bueno las obras que han comenzado el proyecto ya lo vemos es como que queremos es como que queremos apurar el tiempo y queremos ver el Monumental como se ven las maquetas pero bueno hay que esperar el proceso de la construcción que lleva dos años y es muy difícil de llevar adelante pensemos que el Monumental es un estadio muy antiguo en el cual se le han hecho retoques no se le ha hecho nada profundo y desde el Mundial 78 de esta parte fueron solo retoques 77 pensá que es del 77 y fueron solo retoques y uno que lo vive día a día se daba cuenta que necesitaba un inversor importante y si uno analiza lo que nosotros pusimos en nuestro lo que fue nuestra base política para estas elecciones pedíamos eso pedíamos una renovación del Monumental pero no con un aporte de los socios que siempre en cabeza de los socios caía todo y en esto hay que reconocer no lo podías hacer si no parecía una empresa como esta que dé un apuntalamiento de esta manera porque además no nos olvidemos que da una parte la otra que es casi la misma o más hay que generarla al cual totalmente totalmente por eso te digo que hay que reconocer que es un excelente logro que nos vamos a sentir dentro de dos años dos años y medio orgullosos totalmente creo que vamos a tener un estadio el número uno de Argentina y de Sudamérica uno que ha tenido la posibilidad de visitar los estadios que Brasil ha hecho por el Mundial yo también los vi claro va a ser superior a la misma altura es una cosa de loco si yo cuando iba al estadio de Gremio cuando lo eliminamos esa vez a Gremio o al Maracaná o al de Belo Horizonte decía ¿cuándo vamos a tener esto? si siempre lo tuvimos bueno será el momento cuando dentro de dos años digamos acá está esto es más que lo de los brasileños totalmente totalmente y de vuelta es otro motivo de orgullo y hay que reconocerlo uno no puede dejar de reconocer todas las buenas intenciones más allá de que después la pelotita entre o no entre las buenas intenciones hay que defenderlas siempre Sergio Lucho Castañares te saluda te consulto Lucho buenas noches buenas noches ¿cómo estás? La Barra Brava un tema que hace mucho tiempo ya es tema de agenda en River y se combate en ese sentido obviamente ¿también hay unión? Sí totalmente a ver si la Barra Brava es un problema que tuvo el fútbol argentino de que yo tengo su razón hay algún tipo de connivencia política que ha permitido que la Barra Brava siempre mantuvieran un nivel de poder altísimo si vos te fijás en Argentina el único club que ha intentado ir en contra de las barras ha sido River entonces eso queda clarito de que no es fácil de erradicar no es fácil de manejar y yo personalmente creo que River está haciendo todo lo posible dentro de lo que es el panorama argentino no podemos abstraernos del país donde vivimos para que todo lo que como dijo creo que fue Jorge que lo dijo que River no le interesa que un violento esté haciendo las cosas que tal vez el hincha común que va a la cancha pide y creo coincidimos todos también que es algo que pelearlo solo se hace muy difícil pero no hay una integración del fútbol argentino atrás de la posibilidad de erradicar las barras como si lo hubo en Inglaterra por ejemplo seguro Sergio bueno que tengas una buena gestión con la agrupación y también por supuesto la comisión directiva nos estamos viendo seguramente mañana o en cualquier momento en el club te mando un fuerte abrazo un placer que sigan muy bien muy buenas noches para ustedes ahí estaba Sergio Oñate flamante presidente de la agrupación honor riverplatense y uno de los tres vocales que por la oposición están en la comisión directiva la unión hace la fuerza dicen ¿no? si lo deben entender también ¿en reserva con quién bueno cómo fue y con quién vamos ahora? en reserva fue empate sin goles ante argentinos juniors ahí fue donde sufrió la fractura Flavión Londoño Bedoya de su clavícula derecha y ahora le va a tocar a River enfrentar ni más ni menos que al puntero a Banfield que viene invicto es el único invicto de toda la categoría de reserva en el predio de Luis Guillón predio del taladro y el próximo jueves desde las nueve horas bien porque el domingo vamos a estar transmitiendo también desde las 21 en la cancha de Banfield para otro duro partido por la liga que es Banfield-River el último partido del domingo después hay que ir a Córdoba porque el miércoles jugará River con Talleres pero bueno mañana el rival es Fortaleza el equipo brasileño a las 21 en el Monumental si lo decía cortito Fortaleza que perdió en el debut fecha 1 del Brasilegrado la semana pasada con un equipo alternativo ¿por qué? porque pone toda la carne en el asador mañana en el Monumental ¿confirmó el equipo para mañana? no pero viendo como ha modificado nueve de once titulares lo que es un equipo relativamente que sale de memoria se puede apreciar ¿no? que mañana va a venir con un equipo prácticamente idéntico o similar al que cayó en el debut en Fortaleza ante Colocó la tengo a Giovanna Arriola para hablarnos del fútbol femenino hola Giovanna hola chicos muy buenas noches ¿cómo les va? bien un minutito tenemos vamos bien bueno como decíamos River viene de enfrentarse en la última fecha en la fecha pasada ante Racing un resultado que la verdad relativamente no sé si es el que se esperaba pero le sirvió a River porque sigue puntero tiene 16 unidades 14 goles de diferencia y salió hola si vamos te escucho ah perdón dale termina bueno se fue se cortó a ver si la recuperamos o no hay tiempo no hay tiempo no bueno que tenemos para el final la formación del equipo vamos formación del equipo de memoria el tentativo Armani en el arco Herrera Paulo Díaz David Martínez Milton Casco el eje el número 5 Enzo Pérez por delante de él Simón Enzo Fernández de la Cruz y la dupla de ataque como le gusta el conductor Daniel Cargo dos delanteros Cairo Cairo Suárez y Álvarez bien completamos Johanna dale que nos vamos perdón chicos ahora si River tiene 16 unidades el último encuentro digamos se tiene que enfrentar ante Racing River viene puntero los DIY Urquiza con 15 unidades tiene un partido menos y el último partido que iba a ser el sin nacional pasado decíamos no era el resultado que esperó porque se tuvo que postergar tuvieron que extender esa fecha y por ende sigue la incógnita está a confirmar el día del próximo encuentro donde River va a ser local ante Racing perfecto nos vemos Johanna un placer que descanses chau chau nos vamos Lucho nos vamos pero nos reencontramos mañana si con Luchito de Dios en la producción Bárbaro del otro lado y Gerardo en la operación técnica nos vamos mañana por la aplicación del Radio Fútbol Club y el YouTube Banda Roja Millonaria nos escucha desde las 20.30 desde la cancha de River River Fortaleza y el domingo volvemos por la radio por Ecomedios y por la aplicación y por el YouTube desde Banfield para Banfield y River pero eso será el próximo domingo chau hasta mañana ¡Gracias!